Muy buenas chavales y chavalas, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo del guazo de Far Cry New Dawn nos encontramos aquí justo en la mina donde tienen retenido a Thomas Rush o donde tenemos, bueno nos acaba de confirmar Kim Raide que efectivamente lo tienen aquí retenido así que nuestra misión de hoy va a ser rescatarlo de como digo esta mina y vamos a intentar hacerlo como lo hacemos siempre y es con sigilo he mejorado bastantes habilidades desde el capítulo anterior y pues voy a grabar solo lo indispensable y el primero que vamos a matar yo creo que... ojo, pensé que me había escuchado tú vale, vamos a aprovechar que ahora está mirando para el otro lado ojo que ahora está mirando para abajo tú espero que no se dé justo la vuelta, sería una tristeza tú vale, perfecto, no se ha dado la vuelta, nos lo cargamos y quedan tres, si no me equivoco porque están entretenidos pues vamos a aprovechar ahora también para ir matando a los enemigos con sigilo también bueno tú, me rebota justo, increíble venga, se fuera, me pica la nariz ¿cuántos quedan? quedarán dos dos, ojo ah, ese era de nivel dos, por eso no murió vale, tenemos aquí a dos espabilados que quieren morir lo tengo clarísimo mira, mira como mueren, mira como mueren, mira como mueren guacho bueno, es igual se salva, eh no, igual no pensabas tú que sí, pero no compañero ojo que hay más tú ¿cómo? ¿y el perro tío que no me lo marca? perro inútil ¿confirmamos? confirmamos estoy viendo que hay más pero es que no los veo ah, vale, vale, vale pues eso no me lo voy a jugar a tirarle porque igual es de nivel dos y le da por venir hasta aquí así que me voy a ir para adentro directamente sin más dilación bajo por aquí bueno, tú, baja por las escaleras como un señorito bueno, igual es bien porque la caída que había era bastante tocha igual, igual moría bueno, igual no, seguro bueno, tú vamos a crear aquí esto en un momento perfecto y estoy pensando de que no es muy buena opción a lo mejor el hecho de hacerlo en sigilo no tenía no sabía que había esa mesa por ahí vale vale, ojo tú what vea la posición de rush lo hemos conseguido hemos llegado a ver qué está pasando ahí arriba tú bueno, 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 bueno la ha puesto fino, hijo creía que habías muerto eh, pero no ha acabado, eh hostia ahora sí deseamos una oración por este calvito ojo tú, le ha ahogado con las manos atadas, eh a ver, estás loco ojita a este hombre está loco ¿qué coge tú? no he visto ¿qué era? una venda eh, sabes lo que tiene ese trapo tú ya está de limpiar las migas del pan tú guarro vale, pues salimos de la mina con Thomas Rush no sé cómo será la huida bueno, sí que lo sé vale, usa la arma montada vamos a darle pal pelo a esta gente mira, ese ya se ha caído de maduro bueno, tú bueno, el que se ha caído de maduro se ha salvado, eh ya no le voy a dar, ni de coña así que vamos a centrarnos en nuevos enemigos eh, no voy a ir no voy a apuntar, porque es tontería, eh hola tú vaya bote, hijo que voy a ir con dinamitas y cosas así esto es de proximidad, si no me equivoco el que tiene la exclamación así que en cuanto vea un coche un poco que tal mira, este mismo ay, no puedo tirarlo, tú no me deja tirarlo, tú fuera, fuera de aquí no me deja tirarlo ni con la G, ni picha ve no me deja ninguno, tú pero tú, flipado pero vamos a ver a ver, a ver mira, hijo mío no me deja tirarlo ni nada es que no me deja tirar nada, tú a ver, a ver Rush conduce bien, majo ¿dónde estás? no lo veo ahí conduce bien o te mete un balazo en la cabeza que te dejo tonto te dejo para meter en caja, eh tú no vas frenando cuesta abajo, el filipollas vale, fuera ahorita le pincho la rueda, eh ostia revienta, revienta revienta ahí estamos no sé si se dan desafíos por explotar coches pero bueno, nunca está de más el hecho de intentarlo revienta este también revientalo revientalo vale, tiene sobrecalentamiento la ametralladora pero bueno, de momento vamos sobradísimo o sea, tendría que estar disparando un buen rato para que se encasquille vale, la to la volación ha hecho ese hombre detrás ¿qué concepto tienes de detrás, compañero? dice detrás y está justo delante melón que eres un melón ojo pam 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 bueno, tú y no le doy a nada, tú menos mal tú, tonto venga, para atrás si es que es tonto va frenando cuesta abajo embálate y pillas la inercia melón esta gente no me extraña que lo sometan, tío más inútiles si no crece ojo tú que esperan estratégicamente esta gente detrás de los árboles tú aquí otro que quiere mandanga uy, cómo está salvado creo que al final no venga voy a arrebatar vale, aquí creo que hace el cambio efectivamente a buena hora se acuerda de que le duele la pierna pero bueno vamos a hacerle el favor de conducir súbete, hostia a ver gente más lenta vale, creo que es por aquí por la derecha creo no creo que sí bueno, no lo sé, fijo pero ¿por qué no me lo marca? me gustaría que me lo marcases compañero vaya vaya copiloto de mierda que no me pone el Google Maps al lado pues nada ya me lo pongo yo solo eh compañero vale, nos está diciendo que mientras estaba en la mina lo atacaron como una especie de superhombres armados con arcos y flechas baja, hostia pero reciso y cree Thomas Rush que esa gente tenía poderes sobrenaturales y como que está pensando en ¿eres tonto? vamos como que está pensando en pedirles ayuda para derrotar a las gemelas yo creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando y es de de los santitos los malos de Far Cry 5 pues a eso le quieren pedir ayuda muy bien buen oído Kim si me gusta trae el alcohol que vamos a hacer fiesta cuidado vas a tener que colocarle esto solo quedas tú sí lo siento ni imagino cómo te sentirás responsable hombre las gemelas saben cómo desmotivarte verás por qué te necesitamos ya no sé si podré serviros de mucho aún podemos hacerlo ya está aquí el derrotista tú el derrotista de turno no es tan fácil había especialistas expertos empezarías con poco esto no es diferente ya lo hiciste enséñanos necesitamos más gente que estén dispuestos a aprender y rápido vale ahora colocárselo ¿listo? sí qué grima me da esta escena bebe bebe que te va a hacer falta tú escuchad escuchad ¿eh? o no venga Dios así se curaba la gente de antes ¿eh? que no había vendas ni pichas empecemos bueno tú déjale que viene con la inercia del 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 vodka tú el whisky no sé qué mierda era esa vale pues hemos completado la misión fuga ahora si no me equivoco nos va a pedir que una vez que ya tenemos a Thomas Rush mejorar algunas instalaciones de Prosperity y ya de paso mejorar Prosperity de forma general pero vamos a verlo porque igual nos estoy adelantando a ver yo es que me rodeo de la creme de la creme compañero vale vale gente pues ya estamos aquí vamos a mejorar Prosperity tal y como nos pedía esta misión y por fin mejoramos bueno pensé que se había bogeado tú no salen me estoy dando cuenta esto normalmente saldría con musiquita de fondo pero parece ser que tiene copyright porque en los ajustes del Fargate New Dawn hay una opción que te permite de quitar toda esta música por si lo vas a subir a algún tipo de plataforma como es el caso y y por eso sale sin musiquita pero bueno es lo que hay mamá 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 pero es bonito volver a alegrarse por algo brindo por eso no tendría nada si no fuera por ti venga toma algo te lo has ganado pero porque quiero no porque me mandes tú vamos a ver ojo fuegos artificiales para celebrar la cena tú pero no esto quiere decir que se avecinan malas noticias efectivamente eso que tontería mejor bajad eso o asustaréis a la pequeña todo va a salir bien lo siento pero no soporto que mientan a los niños ¿por qué hacéis esto? por culpa de vuestro héroe todo iba como la seda hasta que apareciste pero tú te has convertido en un puto problema nos has robado poniendo todo patas arriba deberíamos matarlo no espera no quiero mártires aquí queremos asegurarnos de que todos vean que tu ayuda es una maldición te lo quitaremos todo cada niño que te admire cada persona que ayudes lo que construyas y cuando no tengas nada iremos a por ti no la sueltes lo único que mueve el mundo es el poder tú nos has hecho parecer débiles pero eso se acabó vamos a quitaros todo lo valioso empezando por vuestro hogar y si no podemos quitaroslo lo destruiremos no estéis aquí cuando volvamos ven ven dios mío dios mío venga ya ha pasado todo va bien venga vamos dentro vamos vale aquí hemos visto con este comentario final que realmente no son tan malas como parecen porque ya veis que nos ha dado la oportunidad de que cuando vuelvan no estemos aquí pero somos unos parguelitas que se van sin luchar por lo suyo por su pueblo por nuestra gente no es el caso no es el caso pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo en este capítulo lo vamos a ir dejando por aquí porque yo creo que ha estado bastante bien así que nada lo dicho lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós en el próximo Gracias por ver el video.